Los Rojos del Águila de Veracruz han mantenido un alto nivel de competencia en la segunda mitad de la temporada, situación que hoy los tienen puestos de playoff y motivados a seguir por este camino. El equipo se ve muy sólido en el picheo, el bateo, hemos estado fríos y calientes, hemos estado haciendo buena ofensiva últimamente y por eso se están dando los resultados. Por el paso que ha agarrado el equipo, sobre todo hemos logrado llegar a un tercer lugar, poco a poco hemos batallado bastante, ha sido una temporada muy complicada, muy difícil, pero bueno el equipo se armó para una temporada larga y al final de cuentas ahorita se están viendo los resultados, creemos que tenemos un equipo bastante balanceado, completo, con un muy buen picheo y pues bueno al final de cuentas el béisbol todo el mundo dice que se gana con picheo y hemos ganado juegos importantes que ahorita en este momento nos colocan en el tercer lugar de la zona sur. Al igual que todos los equipos que compiten por el título, el Águila buscó refuerzos ante el cierre de traspasos y consiguieron repatriar al JetBlue, Jeremías Pineda, quien los hace pensar que han redondeado muy bien su line-up. Yo creo que Jeremías nos va a dar ese punch, esa agresividad que necesitaba el equipo, es un muchacho que como tú dices ya jugó aquí en Veracruz, conoce el béisbol, esperemos que desde hoy tenga los patines puestos para verlo correr porque es un deleite verlo correr. Hoy debuta Jeremías Pineda, es un jugador ya conocido por la afición, es un tipo que en el 2015 robó 60 bases, es una parte muy importante en el line-up, es un primer bat natural, primer bat que todo el mundo quisiera tener, es un tipo de jugador que te desbalancea al equipo contrario, al pitcher, al catcher, al infield, siempre los tiene en el aire, los tiene moviéndose, pensando, pero bueno, esperemos que debute, ahora sí que de buena manera, con el pie derecho y es un tipo que viene de las ligas menores ahorita en Estados Unidos, viene en forma, y pues bueno, no tenemos duda de su calidad, sabemos que va a ser de gran ayuda para el equipo. Los porteños saben que están para competirla cualquiera y quieren dejar huella en este 2017. Bueno, vuelvo y te repito, nosotros jugamos al tú por tú con todos los equipos, siempre he dicho que los vamos a tomar juego por juego, no hay enemigos pequeños, o sea, siempre nos estamos enfocando de ganar el juego de hoy, mañana veremos quién está, pero al menos el juego de hoy lo vamos a dar 100% para tratar de ganar el juego de hoy. Crean en el Águila de Veracruz, así como nosotros toda la temporada lo hemos hecho, como te dije hace un momento, fue una temporada, o ha sido una temporada complicada, difícil, con muchos problemas financieros también hay que decirlo, pero bueno, al final de cuentas hemos hecho un gran trabajo hasta este momento, un tercer lugar excelente y pues bueno, mantenemos ahí o pensar en el segundo lugar en los próximos juegos. Para séptimo inning, Bruno Lira. Gracias. 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 Gracias.